Amigos de Antítesis, para seguir contribuyendo en este ejercicio de comunicación a través de este canal. Su servidor Luis Enrique Mota Valderas, hoy he tomado también la decisión de hacer una breve transmisión todos los días a través de Facebook, una transmisión en vivo. Yo espero que sigamos haciendo una comunicación auténtica, veraz y fortaleciendo la cuarta transformación insurgente en bien de México. Los invito todos los días en esa transmisión en vivo.